muchos ex futbolistas han invertido gran parte de sus ganancias en equipos de eeuu ya vimos el ejemplo de david beckham con el inter de miami pero otro de los que ya cuenta con su club es el guaje david villa ex jugador del barcelona villa tuvo una gran carrera futbolística goleador en el valencia barcelona atlético de madrid además conquistó con su selección españa la copa del mundo un jugador que dio muchas alegrías a donde fue ahora en su nueva etapa fuera de las canchas quiere seguir estando cerca del fútbol es por eso que decidió fundar una franquicia en nueva york ciudad en donde culminó sus últimos días como jugador profesional y es que el queensboro competirá en la united league soccer el próximo año y en este equipo tendrá la oportunidad de ser miembro un jugador catracho según trascendió por los medios nacionales kevin lópez sería uno de los elegidos por el guaje villa para que sea parte de este equipo esto debido a que el catracho ya no seguirá formando parte de los cremas de comunicaciones tras los problemas internos que generó hace unos meses con uno de sus compañeros aún no hay nada confirmado pero hay conversaciones según vip deportes de ambas partes por lo que podría ser un hecho que el ex motagua figure en este equipo en la segunda liga más importante de eeuu y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recordar suscribirte a mi canal activa la campanita para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región no tengo ningún problema